bienvenidos a realidad alternativa hoy vamos a hablar de algo interesante en estos tiempos dado que la última información referida por la armada de los eeuu verifica por primera vez la autenticidad de una serie de vídeos de ovnis filtrados en los últimos dos años en ellos se ve como pilotos persiguen a estos objetos y los detectan en sus radares hablando en vivo y en directo en la detección de estos objetos que claramente no son de este ejército o no son de este planeta eso está por ver la armada designa a estos objetos como vídeos de fenómenos aéreos no identificados la armada no ha tenido más remedio que decir que son ciertos dado que el washington post y the new york times publicaron estos vídeos dándoles visos de autenticidad dado que los estaban emitiendo a través de la academia de artes y ciencias y la verdad dado las piruetas y velocidades que llevan nos da que pensar que pueden ser efectivamente de otra civilización pero también es posible que sean objetos terrestres aunque son clasificados naturalmente y la posible forma de propulsión ha sido explicada por muchos científicos que han intentado resolverla recuerdo hace muchos años en un libro de antonio ribera que hablaba sobre el profesor marcel payes él tenía una idea muy concreta incluso hizo experimentos que dieron como resultado levitaciones increíbles pero pasemos a detallar cómo funcionaba su mecanismo mecanismo que fue patentado en 1961 marcel payes el 9 de enero propuso en esa patente una máquina que era capaz de generar localmente un efecto antigravedad controlable y orientable se basaba en la rotación de electrones a alta velocidad en un área circular en el vacío dado que la carcasa era hueca y estaba cargada negativamente giraba alrededor de un área central una cabina esfera de magnesio cargada positivamente esto generaba un coeficiente de gravitación más bajo su mecanismo sería similar como cuando un barco flota como un corcho en el agua o como un globo aerostático se eleva por la atmósfera pero en el caso de su experimento se basaba en la expulsión de los fotones vacío fotónico como él lo llamaba o campo menos denso creaban una especie de empuje de arquímedes pero a nivel energético así que funcionaba como un submarino que se mantiene sumergido y tiene que soltar lastre para subir a la superficie el científico marcel payés ya en el año 1921 logró hacer volar un disco impulsado por el campo electromagnético él llegó a la conclusión que para comprender los efectos del campo electromagnético en el campo gravitacional terrestre era necesario retomar y cambiar los conocimientos erróneos que según él sabíamos sobre el electrón y el protón así que la explicación de la existencia de estos elementos es la siguiente el electrón se debe a una expansión del espacio y el protón a una contracción de este espacio el campo gravitacional puede considerarse como una atmósfera y está compuesto de gravitones así que para él el fenómeno de la desgravitación consiste en crear un vacío gravitacional es decir una ausencia de campo gravitacional así pues cada objeto en nuestro sistema solar como la luna el sol o la tierra crean un campo de atracción a su alrededor y este campo atrae el material que les rodea convencionalmente conocemos la gravitación g en la tierra como 9,766 metros por segundo al cuadrado en la luna en cambio 1,622 metros por segundo al cuadrado y en el sol 274 metros por segundo al cuadrado así que marcel parries observando el universo llega a esta conclusión el sistema solar es la distancia ideal entre dos cuerpos equilibrio de las masas lo que permite flotar a estos cuerpos así que al girar dos discos magnéticos de forma asíncrona a diferentes velocidades hasta 4000 revoluciones por minuto es posible generar verticalmente un campo gravitacional cercano a cero o incluso negativo el artículo se extiende mucho pero las conclusiones teóricas y prácticas de este invento os la dejaré en un link pero en resumen él en el año 1960 creó un platillo volador utilizando la degradación creando un vacío lo llamó mi platillo volador y se parece extrañamente a un objeto volante no identificado el mecanismo de levitación utiliza las oposiciones del magnetismo giratorio muy rápido y esto provoca un alto de la gravedad universal y un aumento vertical en un silencio completo del aparato justamente los efectos que se han notado en todos los avistamientos en el mundo en aquel año en 1960 marcel payés dijo textualmente que su patente continuaba siendo considerada como el prototipo de ovnis terrestres hay que puntualizar en estos momentos que las investigaciones del profesor payés se encontraban en la misma línea que las realizadas por nikola tesla finalmente esta consideración estamos ya en el año 2020 y estas investigaciones son de los años 60 han pasado muchos años pensáis que han avanzado en estas tecnologías y ya puedan tener esos aparatos increíbles que vuelan a altas velocidades y si la respuesta es que sí resultaría que hay algo secreto un gobierno en la sombra o algún conjunto de personas que tienen estos inventos en sus manos y que están toreando a los gobiernos mundiales como siempre nos vemos en otro vídeo de realidad alternativa gracias por estar aquí en este nuevo canal que quiere adentrarse en los misterios de esa otra realidad hasta el próximo vídeo amigos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos